Hola hijito, soy tu mamá, te quiero mandar este mensaje rápido porque ya ves que luego me cuesta trabajo escribir y me tardo más mijito y quería preguntarte si querían, si quieren tú, tu novia y tus hermanos venir a comer conmigo el 10 de mayo para que no gasten mijito. Mira, yo voy y compro todo en el coxco. Por favor avísame si oíste este mensaje, si te llegó y contéstame hijito, soy tu mamá. Ay, ¿por qué se va al botecito ese de basura? ¿Por qué se borra? Oye mijito, soy tu mamá, quería saber si quieres venir a comer el 10 de mayo con tu novia y tus hermanos porque yo sé que a veces se van con tu suegra. Entonces me gustaría que vinieran para que no gastaran tanto, la pasaran aquí y hacemos algo padre, divertido, les hago su comida especial. En fin, pregúntale a tus hermanos, mi amor, me voy al coxco a comprarles la comida. Es malito, fijo, ¿sí? Ay, no, no puede ser. Mijito, este es la tercera vez que te mando esta grabación. No sé si las otras dos te llegaron porque se van a un botecito de basura. Si te llegaron, pues ahí te explico todo, mi amor. Miren, ¿verdad? La verdad es que sí, me desespero un poco no verlos y de haber sabido, mira, mejor te llamo porque esta onda de los mensajes, la verdad, no me gusta, no me gusta. A mí me gusta como antes, mi hijito. Entonces avísame y avísales a tu ser. ¿Sí? No puede ser, ¿por qué otra vez el botecito? Mira, ¿sabes qué, mijito? Ya, ya, nada más quiero saber si quieren venir el 10 de mayo a comer. No les voy a estar mandando mensajes a lo estúpido. Entonces avísame, por favor, porque seguramente vas a querer ir con tu suegra porque ella siempre es primero, ¿no? Entonces avísame, tengo que ir al Costco a comprarle sus cosas y no les voy a estar comprando todo este especial y que se pongan ustedes de payasitos con la comida. Se tragan lo que yo haga. Avísenme, por favor, y mira, este también ya se borró. ¿Sabes qué? Este también ya se borró. Ya no me interesa que vengan a comer el 10 de mayo, ¿eh? Me voy a ir a las Amor's. Vénse de chingada a todos. Vénse de chingada a todos.